El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. La etiqueta que estamos utilizando el día de hoy es sábado de antesala. Y quien está amenizando esta velada es el Reloop DJ Academy, Ángel Mata. Así que voy a pedir un fuerte aplauso para él. El invitado que viene a continuación lo tenemos prestado en el mundo del espectáculo. Él es periodista y político venezolano. Lo ven por este canal, por Globovisión, todos los días o de lunes a viernes a la una de la tarde. ¿Ya saben de quién se trata? Vladimir Villegas, Vladimir a la una. Hola. Ya perdí el apellido. Ahora sí, yo voy a tener que cambiar la partida sin viento. Siempre es Vladimir a la una. A la una, sí, así es. Vladimir, ¿cómo te sientes con este coqueteo, con el mundo de la belleza, tomando en cuenta que vienes de hacer periodismo político, periodismo serio, por llamarlo de alguna manera? Y ahora estás involucrado en proyectos como este, en iniciativas como este. Bueno, vale, los feos también tenemos derecho. Además, yo hago cosas a veces tan duras, hasta tan feas, de lunes a jueves, noticias que a veces son muy fuertes. Y bueno, esto para mí es un premio, ¿no? Tener la posibilidad de opinar en torno a la belleza de la mujer venezolana. No, y es importante destacar. Eso no es fácil, escoger la mejor entre tantas candidatas de ella. Y es una responsabilidad, por supuesto. Y es más inteligente, todas muy dadas, que además se ha demostrado que ese talento tiene continuidad. Aquí lo hemos visto. Y también es importante destacar que Vladimir será jurado, ya es jurado calificador de este certamen. Por eso justamente está aquí con nosotros y me traigo a preguntarte, Vladimir. Globovisión siempre ha sido un canal informativo. Desde hace, bueno, un gran tiempo para aquí, desde que nació. Ahora, desde hace un año, pues, se dedica o tiene una parte dedicada a los certámenes de belleza. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese coqueteo con este mundo? Te lo voy a decir en verso. En Globovisión, la belleza también es información. ¡Ay, qué lindo! Pero has tenido, has tenido en tu programa, yo vi a Prince, a Alice, a Maite. Estuvimos a Maite, aplauso para Maite, estuvimos con Maite también. Y bueno, hemos tenido, además el año pasado tuvimos a las ganadoras del concurso. ¿Pero consideras a lo mejor algo fatuo conversar con ellos, con las ganadoras sobre todo? ¿Se te hace complicado ese mundo? No, porque no son ninguna muchachas fatuas, son muchachas muy preparadas, que tienen una meta en la vida. Ya algunas tienen su profesión, otras están por graduarse, otras ya están trabajando, otras vienen de una vida muy difícil. Eso no es nada fatuo. Me parece que resaltar la belleza, y más que la belleza, la belleza integral, no es solo la belleza física, y bueno, la inteligencia, las destrezas que tienen esas muchachas. Eso creo que es un acto necesario en un país como Venezuela, donde bueno, se ha asociado nuestra historia, digamos, nuestra imagen internacional, también con ese rubro, con el rubro de la belleza. Nosotros somos exportadores de belleza, tenemos numerosas mises, bueno, ahora hay un cambio cualitativo con un concurso que no solamente valora lo físico, sino que también le da un valor fundamental a la inteligencia, a la iniciativa, a la capacidad de desenvolverse frente a dificultades, son un conjunto de parámetros que son importantes. Lo que llaman belleza integral. La belleza integral. En ese sentido, entonces, no ha sentido prejuicios, ¿no? No para nada. Porque sabes que el tema de espectáculo y además periodismo de farándula y tal, siempre se ve como un cierto desdén, ¿no? Hay unos prejuicios que en alguna gente funcionan, y en esta incursión o en este acercamiento a los certámenes de belleza, pues también hay gente que puede sacar a pasear su... Yo te aseguro que hasta los más críticos ven los concursos de belleza, quienes tienen esa postura a veces, bueno, crítica en extremo hacia este tipo de eventos, también los ven. Primero porque para poder criticarlos tienen que verlos, y bien irresponsable sería si lo critican sin verlos. Además, sin conocer de qué se trata, porque fíjate este concurso, este concurso ha tenido una antesala larguísima, esta es la última antesala, digamos, del concurso. ¿A qué me refiero? Bueno, toda la presentación a la prensa, los programas que se han hecho con las muchachas, los programas que se han hecho con los organizadores, para mostrar en buena medida de qué se trata y en qué se diferencia el Miss Air Venezuela de otros eventos, sin menospreciar a los otros. Además, lo bonito de todo esto es que, por ejemplo, en el caso de la política que es tu área, se para hasta familias. En cambio, los certámenes de belleza nos hacen voltear el rostro, la mirada hacia la cara más amable del país, abrazar la belleza venezolana. Claro, eso no quiere decir que no haya sustenciones entre los fans de unas candidatas y otras, y en eso quizás se parece un poquito a la política también. Y además, la política también, fíjate, tiene a veces algo de espectáculo. A veces tiene mucho de espectáculo. Y es lamentable que en un país como el que vivimos, con tantos problemas, también tenga ese aliño la política venezolana. Pero eso es otro tema, eso es una parte de programas. Ese es otro show. Ese es otro show. Claro, por supuesto. En tu rol como jurado, ¿cuáles son las características o cuáles son los puntos focales a la hora de tomar la decisión de votar por determinadas candidatas? ¿Qué tomas en cuenta? Bueno, en primer lugar, todo lo que te he dicho. El desenvolvimiento en el escenario, cómo le queda, por supuesto, la ropa, cómo se ven en los distintos trajes, las respuestas, eso que llaman la actitud. Y además, el conocer, porque lo hemos visto, el historial de cada una de ellas, bueno, a través de estos reality shows que hemos visto. Pero nosotros hace rato y que estábamos conversando con Inosca Vázquez y decíamos algo que es muy cierto, ¿no? Que a lo mejor... ¿Qué te vas a preguntar? No, no te voy a preguntar, te iba a comentar más bien, porque yo creo que con una sola pregunta no puedes medir la inteligencia de una venezolana, de una mujer, de una persona. Bueno, por eso te digo que hemos visto todo esto este tiempo. Porque estoy completamente seguro que tú me haces una pregunta de ese tipo ahora mismo y yo no sabría qué responderte. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué es mejor, pedir perdón o pedir permiso? ¿Qué responderías tú? ¿Ves? No sé. No sabes, ¿verdad? Porque tú no sabes. A veces es mejor pedir perdón y a veces es mejor pedir permiso. No, como yo diría, como dice Gilberto Santa Rosa, mejor pedir permiso que perdón. Ah, sí, es así. Pero puedes repetir la respuesta y cambiarla, no hay problema. Por eso se vale. Puedes cambiar la respuesta y repetirla como tú quieras. Pero ve, en un momento así, en un momento dado, cuando tienes todos los ojos encima tuyos, es muy complicado responder correctamente. Bueno, pero ven acá, fíjate, en el fútbol, fíjate, por ejemplo, Melisa, en el fútbol, hasta Messi ha fallado un penal. ¿Cómo no se le puede perdonar a una muchacha de 19, 20, 21 años, que a lo mejor es la que mejor se ha desenvuelto durante todo el tiempo y de repente la noche, digamos clave, se ponga nerviosa. Eso nos pasa a todos. Pero es que además hay muchísimos factores, porque es pensar en la cantidad de gente que te está viendo. A lo mejor tienen días mal alimentadas porque están manteniendo la dieta, están encaramadas en unos tacones, tienen 18 años. Le dan los pies. Cualquier cosa, tienen hambre, están cansadas. ¿De quién te vas a vestir mañana? Porque por esta alfombra roja vas a pasar. ¿Quién me va a vestir mañana? Ajá, ajá. Bueno, yo me voy a poner un traje que me hizo Derli Loaiza, que es un tremendo sastre venezolano, criollito, ¿verdad? Y quién es quien me ha ayudado en ese rol. Al igual que el año pasado, este año, bueno, venimos con otra sorpresita ahí que nos ha preparado nuestro amigo Derli. ¿Te vas a cambiar? Loaiza, ¿ah? ¿Te vas a cambiar? Voy a llevar uno solo, no, no, no. Yo soy jurado. A mí, no, pero claro, te tienes que cambiar uno para la alfombra, luego te colocas otro. No, no me da tiempo, no. Y cuando dicen Vladimir Villegas. Es que ahí no hay a las dos, es a la una. Entonces hay que llevar un solo traje. ¿Oíste? Hay que llevar un solo traje porque es a la una. Yo tengo una sola oportunidad. Bueno, Vladimir, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. ¿Sabes una cosita? ¿Ah? Como buen jurado, he jurado no decir por qué me voy a votar. No, por eso ni te lo pregunté. Voy a votar por la que, por la que, no sé, por la que gane, ¿verdad? Ninguno de los que hemos tenido aquí nos ha dicho cuál es su favorita. No, todo el mundo ocurre el bulto, claro, por supuesto. Hay que guardar ese secreto, por eso ni te lo pregunto. ¿Ya la tienes? Sí. ¿Sí? Pero no lo voy a decir, no te atrevas, no te atrevas. Gracias, Vladimir. Gracias, Vladimir, gracias. Nos vemos aquí mañana, ojalá Dios te ilumina para que tomes la mejor decisión y no perjudiques a ninguna de las chicas. Acuéstate temprano para que descanse. Bueno, yo creo que... No se vayan de rumba, no se vayan de rumba ahora. Ya no, ya no hay remedio, ya no nos vamos a acotar temprano. Señores, recuerden la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, sábado de antesala. Esto es sábado de la noche en el Centro Cultural Chacao, en la alfombra roja del Miss Air de Venezuela 2018. El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar.